Hola mis capos como están, yo mas que bien trayendo un nuevo video después de dos semanas inactivo sin subir un video, hoy doy razones de porque deje de subir en estas dos semanas un solo video. Bueno chicos como saben yo solo he subido 5 videos en un mes, cosa que no suele pasar tanto, ah de a quien miento siempre pasa eso, bueno pero esta vez me paso que he subido 5 videos y ninguno supero las 50 vistas, y si agregamos algo mas se me desuscribieron 5 personas en un mes, y se suscribió una persona en un mes, mi canal en vez de crecer baja de subs y bueno no me he sentido tan motivado para hacer un video y otra cosa mas, no he hecho video porque ha venido mis tíos a quedar unos días con mis primitas y me incomoda un poco estar editando y que me vean, y bueno otra cosa mas estoy dudando en irme de youtuber no se si para siempre, porque dirán les doy las siguientes razones 1, no estoy recibiendo visitas con los números de subs que tengo 2, mi canal ha quedado en el olvido 3, no tengo ideas. 4, alguien esta dejando dislike en todos mis videos, asi que les pido un favor no saben como se los agradeceria, si pueden recomendar mi canal no importa la cantidad de subs si no que venga gente, y bueno hasta aca el video si te gusto deja tu like crack y suscribete si no lo estas mi compa y por cierto, el ater que deja dislikes en mis videos como pueden terminar este video pero yo le do tu mas me lo pegue ¿ como hacer esta食べ la caja te gusto que venga aịta en mis videos y placerين